¡Suscríbete al canal! Y además de todo, no hay evidencia del asesinato de Yub Taskin. No te ofendas, tengo que irme. Sí, está bien. No tengo ninguna evidencia, es verdad. Pero escucha, si quieres, llama a lo sexto sentido o experiencia. No sé qué sea, pero sé que Yacub Taskin tuvo que ver con la muerte de su hijo. No dijo nada a pesar de mis insinuaciones. Nunca me refutó ni me dijo, ¿qué rayos estás diciendo? Después de lo que le dije, incluso canceló la boda de su nuera Gulperi. Sí. Eres un hombre inteligente, sin duda. Sabes bien que conozco de cerca a Yacub Taskin y que también tengo atorada esa espina en la garganta. No lo puedo creer. ¿También trabajaste en Taskin Han? Eso es verdad. Mira qué coincidencia. Tienes mucha suerte de que haya trabajado en Taskin Han. Y tengo muchos conocidos. Investigaremos a detalle. La vida está llena de coincidencias. Nada es una coincidencia. Ni los asesinatos. ¿Y a dónde quieres que te lleve? ¿A casa de ese loco? No. Déjame decírtelo. ¿Tienes alguna amiga de la escuela o alguien cercano? Si quieres, puedo llevarte. Bueno. Tampoco quiero ir a mi casa. Y papá no estará ahí. Me gustaría quedarme contigo. Eso no. Imposible. Pero quiero estar contigo. Y además tampoco tengo a dónde ir. ¿Por qué no puedo? Porque sería extraño. Sería muy extraño. No estaría bien. Pero escucha, si quieres... Puedo llamar a Yokan. Le diré lo que pasa. Él es como mi hermano. Puedes confiar en él. Su casa es grande. Puedes quedarte ahí esta noche. Además, no puedo irme. Aunque quisiera, no podría irme porque estoy de guardia. Mañana temprano iré a verte. Hassan. ¿Y si no vamos a ninguna parte? Dime, ¿qué pasaría si dormimos aquí juntos? Selene. Ya hablamos antes de esto. Mira, te lo suplico. Ve lo que está pasando en nuestras vidas. Tú tienes tus propios problemas. Sigues sufriendo. Hoy, justamente hoy. Hace unas cuantas horas, se llevaron a mi hermano. Me lo arrancaron de los brazos. Me duele mucho el corazón. Y es difícil para mí. No sé si podré superar todo esto. No sé si podré superar todo esto. Ok. Vamos a empezar. Me duele mucho. Vamos a empezar. Vamos a empezar a empezar. Vamos a empezar. ¿Y si dejamos todo eso a un lado, Hassan? Solo pensemos en nosotros, aunque sea por un momento. Solo escucha, escucha tu corazón. No, Hassan, ¿estás enamorado de mí? ¿No te gusto? Sí te gusto. Y tú mismo lo dijiste, las cosas buenas suceden de repente, no te hacen esperar. En ese momento te creí y aún sigo creyendo en ti. ¿Por qué no nos apoyamos mientras los problemas se resuelven? Las buenas cosas no se posponen. Salen. Yo, en lo último que pienso ahora es en el amor. Por desgracia. Es Artemis, ¿cierto? ¿Qué? Hassan, no importa si no te das cuenta, estás muy apegado a ella. Tal vez por eso utilizas otras cosas como excusa. Vaya. Te diré una cosa. ¿Por qué no continúas acusándome? No es eso, escucha, no es lo que estás pensando. Es verdad, Pekas es muy importante. Ocupa un lugar muy especial, la quiero mucho. Pero no hay nada más. Eso es todo. ¿Y si unimos fuerzas? ¿Y si mejor nos ayudamos el uno al otro? ¿No sería agradable? Amor mío. ¿Qué haces, madre? Estoy ahorrando. Como dicen, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Ayer gané 50 de propina en la cafetería y hoy recibí 70 en el restaurante. Ah, espera, mamá. Las personas del quinto piso me dieron una propina, Ten. No, hija, claro que no. Ese dinero es tuyo, ¿está bien, mi amor? Anda, hija, come o llegarás tarde. Sabes, me llevaré algo. Comeré en el camino. Te quiero. Buen día. Déjeme ayudarle. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zelén! ¡Zelén! Ajá. Debemos salir antes de que lleguen los demás. Vamos. Pero aún tengo sueño. ¡Zelén, ya son las nueve! ¿No irás a la escuela? ¿Son las nueve? Ajá. La escuela. Incluso tengo examen. No te preocupes. Estoy bien. No te preocupes. Estoy bien. Puedo disimularlo si me maquillo. ¿Tienes previsto? Dejaré de llamarme Hazan. Si permito que te vuelva a pasar lo mismo, te lo prometo. Bien. ¡Selene! Tienes que cuidarte. Buen día. No vuelvas a hacerlo. No es lo que piensas, no me malinterpreten. No vuelvas a hacerlo. Se acabó. Bien, señor. Vamos, nos espera el abogado. Discúlpeme por tener que molestarla tan temprano. Estaré muy ocupado. Tal vez no tenga otra oportunidad. Desde luego, señor Kadir, no diga eso. No es molestia. Es nuestro trabajo. Es un apartamento agradable. Tiene 10 años. Se construyó a prueba de terremotos. Tiene una vista maravillosa, como puede apreciar. ¿Tiene calefacción? Calefacción central. Y en el piso también. Esta es la cocina. El dueño vive en Estados Unidos. El antiguo inquilino vivió aquí durante 10 años, así que el dueño no ocasionará problemas. Ya veo. ¿Qué hacemos, señor Kadir? ¿Este le agrada? ¿O quiere que busquemos otro lugar? Mírala. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien. Sí, sí, envíala. Yo tomé una captura de pantalla. Oye, ¿ya la estás viendo? Sí, mira. ¿Qué pasa? Les estoy hablando. ¿Por qué me miran y murmuran? Digan, ¿qué ocurre? Bueno, Bedrille, en realidad tú dínoslo. ¿De qué rayos hablas? Bedrille, ¿quién lo diría? Actúas como una niña inocente en clase, pero eres todo un fenómeno en Instagram. No se engañaste, ¿eh? Vaya, si te atreviste. Ya se lo dije. Atakan, ¿qué sucede? ¿De qué hablan? ¿Por qué me miras así? No entiendo. Es mejor que ya no hablemos, Bedrille. ¿De qué estás hablando? A que ya no quiero ser tu novio. ¿Qué? Atakan. Anda, dime qué te sucede. ¿No es esta tu cuenta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tú lo hiciste! ¿De qué estás hablando? ¿Qué cosa hice? ¡Tú lo hiciste, Damla! ¡Tú subiste esas fotografías! ¡Tú lo hiciste! ¡Todo esto es tu culpa! No sé de qué fotografías me estás hablando, pero si te refieres a tu cuenta de Instagram, creo que fuiste muy valiente. Pero amiga, ¿no te parece que son un poco vulgares? Bueno, si querías ponerte un poco sexy, primero tendrías que deshacerte de ese look de pobretona. ¡Mira! ¡Estoy a punto de perder la paciencia! ¡Me estás escuchando! ¡Déjame! ¡No puedes golpear! ¡Déjame! ¡Ya, ya, cállate! ¡No te voy a matar! ¡Ya, ya! ¡Tranquila! ¡Déjalo! ¡No me atreves! ¡No me atreves! ¡Déjale caer en su espacita! ¡No me atreves! ¡No te atreves a hacerme eso! Nací Admakan, abogado. La acusaron de indecencia para llevarse al niño. Y que no tenía casa, ni trabajo, ni dinero. Ese es el problema. Y que tenía un romance con su abogado. Eso dijo la abogada. Y es su esposa. ¿Se da cuenta de la complejidad del problema? ¿Y qué hizo mi madre? Digamos que se encargó del trabajo y ya tenemos casa. Pero entonces, ¿cómo va a limpiar su nombre? Es muy simple. En esos asuntos, el tiempo es el factor más importante. Pero le diré la manera más rápida de resolver este problema. Su madre tendría que casarse cuanto antes. Pero no con ese abogado. Ya está casado. ¿No conoce a alguien más de su edad? ¿Se está burlando de mí, abogado? Lo que dice es ridículo. Le estoy diciendo cómo solucionar este problema. Si ella se casa, habrá un ambiente familiar y recuperaría a su hermano más pronto. De lo contrario, les llevará más tiempo cambiar de parecer. No, eso es imposible. Señor, se lo agradezco. También gracias por el té. Amigo, discúlpalo. Es muy joven. Dile a ese chico que si quiere a su hermano, tendrá que casar a su mamá. Gracias. Está bien, nos vemos. ¡Hazán! ¡Hazán! ¡No diga nada! Por favor, no lo hagan. No estuvimos aquí y nunca escuchamos eso. Está bien, está bien, está bien. Lo que dijo no importa. ¿Tienes hambre? Vamos a tomar un té y a comer un cimit. Claro, señor. Artemis no está bien. No sale de su habitación. No quiere ir a la escuela. Como eres un padre tan perfecto, quería que lo supieras. Estoy consciente, ya hablé con ella. ¿Qué dices? Entonces, ¿ahora será así? ¿Hablarás con ella de cosas sin que yo esté enterada? Seima, Artemis solo necesita tiempo. ¿De acuerdo? Escucha. Por favor, dale tiempo. Sigues anotando puntos, Kadir. Pero sí te entiendo. Claro, ahora tienes remordimientos por las cosas que le has hecho pasar. Sí, está bien. Como tú digas, Seima, está bien. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a ver la casa con Senai? Sí. ¿Y te gustó? Es mi favorita. Sí, me gustó. Es el apartamento ideal. A Artemis le gustaría. Qué bien. Entonces, buscaré muebles y te enviaré fotografías. ¿De acuerdo? No es el apropiado. No podemos rentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el edificio donde trabaja Golperi. Ay, no es posible. Es posible. Allá haremos otra casa. No te preocupes por eso. ¿Aún no han firmado esto? ¿Vinieron unos duendes a la cafetería? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Llegué temprano. Ay, estás mintiendo. Tienes una varita mágica y gracias a ella pudiste hacer todas estas cosas. También limpié los vidrios. Le dije a la señorita en que necesito una hora libre. Volveré pronto. Mira, Golperi, si llegas temprano y haces todas estas cosas, claro que puedes salir. Que te vaya bien. Hasta luego. Qué vergüenza. Dos estudiantes adultas metidas en los baños de la escuela peleando como si fueran unos gatos callejeros. Que no les hemos enseñado nada aquí. Es obvio que alguien no ha aprendido. Ya se lo dije, señor. Subió fotografías en una cuenta falsa. No sé en qué clase de mundo vives. Por favor, deja de decir esas tonterías. Tú lo hiciste, lo sé. Acéptalo. Ya, dejen de discutir. Me duele la cabeza. Incluso si hubiera colocado esas fotografías en la escuela, no puedes andar golpeando a la gente. Regresen mañana con sus padres. El consejo se reunirá para decidir qué hacer. Y espero que reflexionen en este tiempo que les queda. Ahora vayan a casa. ¡Vamos! 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 ¿Cuántas faltan? ¿Solo una? Una. Está bien. Llévate esta. Está bien. Señor, los chicos descargaron muchas cosas. Para el restaurante de Bebek, la caballa y el pez azul, 10 kilos. Que lo limpien, ¿sí? Está bien. Todo estará listo. Coray. ¡Eh! La caballa y el pez azul, 10 kilos. Que esté limpio. Encárgate. Por supuesto. Bien. ¿Qué pasa? ¿Hermano? Hermano. Hola. ¿Qué sucede, Ken? Cuéntame. No puedo escucharte, pero... ¿Tú sí puedes oírme? Tengo mucho miedo. Mamá dice que sea tranquilo, pero... ¿Y si el abuelo no quiere que regrese? ¿Y si él me lleva muy lejos de aquí? Tengo mucho miedo, hermano. No me gusta estar lejos de ustedes. No lo soporto. ¿Por qué no me salvaste, hermano? Quisiera estar muerto. No, no, hermano. Aquí estoy pequeño, ¿entendiste? ¡Kan! 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 Anda, mi niño, levántate. Vamos al... Vamos al hospital. Por lo de tus oídos. Ay, me di cuenta de que tomaste mi teléfono y que te escondiste para hablar. ¡Vamos! ¡Vamos! No sigas hablando. No te escucho. Dime, muchacho, ¿qué dijo Khan? Señor... Señor, quisiera... quisiera morirme ahora. No estoy muriendo. Mi pequeño hermano. Mi querido hermano Khan está... está ahí solo. Siento... como si... no... como si no pudiera respirar. No puedo respirar. Dijo que tenía miedo. Dijo que tenía miedo de que el abuelo se lo llevara. No le dije nada. No pude decírselo porque está sordo. No le dije nada. Y todo porque a raíz del accidente mi hermano se quedó sordo. No le dije que no permitiría que se lo llevaran. ¿Qué le sucede? Coray, ¿qué pasa? No sé. Señor, escuche. Usted me conoce. Crecí sin un padre. Y renunciamos a nuestra madre. Pero nunca hemos estado separados. No puedo vivir sin Khan. Y Khan no puede vivir sin nosotros tampoco. Señor, tengo que recuperar a mi hermano. Lo más pronto posible. Lo harás. Vamos. Hermano, ¿vienes? ¿A dónde? Seima y Armagán están preguntando cuál es su oficina. Semre, ¿sabes en dónde están mis cosas? Están en el otro despacho. ¿Por qué renovaremos el mobiliario? No, cuando nosotros salimos, tus cosas se quedaron ahí. Firmaste el protocolo. El antiguo despacho es tuyo. Si quieres, entonces puedes rentarla. Y buscar otro lugar. Ese lugar necesita renovarse, pero no ahora. Armagán y yo estaremos aquí un tiempo, ¿cierto? Necesito ser más claro. Solo se trata de algo temporal, Kadir. Ya no quiero estar cerca de ti, entiéndelo. Así que ya no insistas. Bien, como quieras tú. Y te doy las gracias por decirme esto con tanta tranquilidad frente a estas personas. Te veo mañana en la corte. Dijiste que había firmado el acuerdo. ¿La audiencia es mañana? Así es. Fue grosero. Tengo miedo de pensar en lo que podría pasar mañana. Mañana tendrá que enfrentar otro tipo de problema. Pero me encanta este edificio. Deberíamos buscar un lugar en los pisos superiores o inferiores y mudarnos de inmediato. Haré que se arrepienta por lo de la oficina y por lo del juicio. ¿Cómo se atreve? Unidad de tratamiento hiperbárico. Buen día. Están atendiendo a Cantaskin. ¿Sabes si ya salió? No lo sé. Mírame. ¿También estás aquí? Por supuesto que estoy aquí. Soy su madre. Pero ¿tú cómo te atreves a venir aquí? Kadir, eres alguien tan despreciable y mentiroso. Siempre pensé que eras distinta a los demás. Te encargabas de mis hijos, los protegías. Fuiste una madre para ellos. ¿Y qué hiciste? Cuando cometí un pequeño error, trataste de destruirme. Llegué a creer en ti. Hasta te recibí en mi casa. Nosotros la aceptamos en nuestras vidas, señora Gulperi. ¿Y qué hiciste? ¿Ah? Tú me quitaste a mis dos hermanos. A los dos. Piénsalo. ¿De acuerdo? De las dos, ¿quién es la peor? No sigas esperando. No podrás ver a Khan. Adelante, Erdem. Te traje esto. No debiste molestarte. Semre, por favor, abre esto. ¿De acuerdo? Gracias. Siéntate. En realidad no te esperaba tan pronto. Bueno, estaba cerca de aquí. Felicidades por tu oficina. Gracias. Te felicito. Al parecer, un despacho legal es un buen negocio, Kadir. Estás bromeando. Descubriste algo, ¿eh? Dilo ya. Al parecer, a ti, ¿eh? No, otra vez. Tescubriste algo, ¿eh? No, otra vez. ¿Por qué? No, otra vez. Beto. No, otra vez. No, otra vez. ¿A dónde vas? No puedo respirar en este lugar. Voy al baño a echarme un poco de agua. No puedo respirar en este lugar. La desaparición de Yub parece orquestada. Como bien dices, Yakub Taskin está involucrado. Todo eso está en el archivo. ¿Ya te lo dije? El Yub pasó la frontera herido. Pero no hay ni siquiera un cuerpo. Tampoco testigos de su muerte. Tal vez no esté muerto. ¿No es posible? Bueno... El Yub tiene tres hijos. Pertenece a una familia poderosa. Si estuviera vivo, ¿por qué no aparecería? Pero es un asesino. Cuando menos hubo una investigación. Tiene una orden de arresto. Tienes razón, pero... Por lo menos habría llamado a su familia para decirles que está bien y que no se preocupen. Tiene que estar muerto. Vamos a investigarlo. Voy a la corte. Si algo surge, hablaremos. Está bien. Gracias. ¿Pero no tomaste té? ¿Se enfrió? En otro momento. ¿No te dije que vinieras a la puerta trasera? Tenemos que darnos prisa, pequeño. Vamos. Cerdar, ¿dónde estás? Ay, por fortuna. Vamos. Vamos, pequeño. Sube. Entra. Anda, sube. Ven. Vamos, pequeño. ¿Vas a llevarme lejos, tía? Pequeño, entra. Te lo ruego. Sube al auto. Vamos. Tú también. Sube. Mira esto. Apresúrate, Cerdar. Vamos. No me lleves lejos. No, hijo. No voy a llevarte lejos. Nos vamos porque vino tu madre. Quieres alejarme de mi mamá, ¿verdad? Estoy seguro que vino a buscarme. No lo puedo creer. Es un chico muy inteligente. Es como si pudiera escuchar. Déjame abrazar a mi madre, tía. Te lo suplico, por favor. Buen día. Hola. Todo salió muy bien. Khan está contento. ¿Puedo ver a Khan? Está en la habitación. Su tía vino a buscarlo. Ellos acaban de irse. ¿Cómo? Aquí estaba. ¿Por dónde salieron? Por la puerta de atrás. No pasa nada malo, ¿verdad? No pasa nada malo, ¿verdad? Es porque ya no me quieres, tía. ¿Qué importa si hubiera mi madre? Por favor, déjame verla. Yo aún te quiero, tía. Te quería mucho. Venirte con nosotros y verte llorar no lo soportaba. Me sentí muy feliz cuando te quedaste. ¿Nosotros qué te dijimos, tía? Extraño mucho a mi mamá. Mucho. Pequeño, por favor, no llores. No me toques. No me toques. No me toques. Hassan, tenemos que hablar. Es urgente. Te necesito, Hassan. No se trata de nuestra amistad, pero sí nos involucra a nosotros, también a tu madre, y a mi padre, y a nuestras familias, y también a todos, tú lo sabes. Gracias. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!